Si quiere que sus invitados disfruten de la belleza y vista natural del campo, visite y utilice las facilidades de Hacienda La Colina para bodas, cumpleaños y todo tipo de actividad social o cultural. En el barrio Maguayo de Dorado, un lugar encantador para pasarla bien. Hacienda La Colina, excelente lugar para su actividad. Haga su reservación 787-318-7987. Hacienda La Colina. Hacienda La Colina, excelente lugar para su actividad. La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera. Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud. Hoy estamos en un lugar diferente porque tengo tres invitados de gran calibre, buenos amigos míos, antiguos rivales, antiguos compañeros, pero todos somos hermanos. Hoy estamos desde aquí, desde Hacienda La Colina, en la carretera 359 en Dorado, un lugar muy bonito. La promo la van a estar viendo para que sepan, lo alquilen el lugar, el lugar para sus actividades, lo que quieran hacer. Hasta quedarse a dormir pueden hacer aquí. Y como siempre, gracias a todos nuestros suscriptores. Sigan suscribiéndose, compartiendo La Vuelta a PR, tanto en YouTube, nuestro canal, en Facebook, en Twitter, como La Vuelta a PR y La Vuelta a Podcast, en Instagram y todas las plataformas de podcast. Sabidas y por haber que este es el podcast con más actitud, el podcast más rudo que existe en Puerto Rico. Y hoy tengo tres invitados y vamos a contar una historia de la cual yo también fui parte, el famoso caguas escruyos. Ya tengo aquí a una persona que ya estuvo en el podcast conmigo, My Brother From Another Mother, mi compañero de lucha libre en aquellos tiempos, Noel Rodríguez. Y hoy, por primera vez en el podcast, tengo a los fugitivos de la calle, a Nietzsche, a Lynx, Nietzsche Serra Bambiche y... Papi, no me quito el jacket para que... Los fugitivos de la calle en los actuales campeones mundiales de la IWA. Y vamos a hablar de sus carreras, vamos a hablar de lo que van a hacer en IWA y vamos a hablar también, obviamente, el tema más importante de lo que ocurrió aquella noche de aquel septiembre negro. Así que, muchachos, primero que todo, gracias por estar aquí. Esta es su casa, como siempre. Gracias por aceptar la invitación. Y siéntanse en confianza, aquí estamos en confianza y vamos a hablar... De todo. De todo, de todo. A sacarlo. Vamos a empezar hablando de lo que pasó en el 2011, ¿verdad? No, 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 todavía no, todavía no. Vamos para el chain primero y después nos metemos aquí. Ve acá, vamos a empezar contigo, Lynx. ¿Cómo comenzó Lynx? ¿Qué hizo que a Lynx le gustara la lucha libre y se metiera en este negocio? Pues mira, yo recuerdo claramente el primer recuerdo que yo tengo de la lucha libre. Yo nací afuera, yo vivía afuera. Recuerdo que estaban como en el build-up de Hell in a Cell para el 97. Con Sean Michael, Undertaker, y Dx, y qué sé yo qué. Y más o menos ese revuelo. Y desde la primera vez que yo vi eso, yo dije... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me acuerdas? ¿Y esa sopa? ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué? ¿Me entiendes? Nosotros chamaquitos, mi hermano y yo chamaquitos. ¿Reico? ¿Reico es? Sí. ¿Reico? Recuerdo claramente cuáles eran las luchas, los ángulos, las historias que estaban llevando. Había una lucha de alambre de púa en pareja. Y recuerdo yo, chamaquitos, yo miraba a la gente y la gente estaba tan envuelta. El ambiente. Exacto. Y ellos estaban tan... Obviamente yo no sé quién es ese. Y yo no sé, estábamos de vacaciones y no sé bien qué está pasando, pero la gente estaba... Con falla. Y yo decía, yo decía, no entiendo, pero... Y la gente se lo gozaba y la gente... Y yo decía, tú sabes, en la lucha libre es por lo menos uno de esos deportes, esos negocios que los fanáticos son tan parte del espectáculo como los luchadores. Yo me sentía parte del espectáculo. Y por ahí para abajo seguí ECW, WLUF, WCW. Y para el año 2002, yo compré un DVD de ROH. Y después de ver ese DVD, la primera vez me lo disfruté. Lo puse de nuevo, desde cero. Y ahí fue que yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Ok. Te terminaste de conversar. Sí, esto es lo que yo voy a hacer. Él tenía 12, 14 años. 14 años. Esto es lo que yo voy a hacer. Y ahí yo veo a esta gente haciéndolo. Ya no es, tú sabes, esta figura larger than life y esto. Hay otro tipo de lucha libre. Y esto yo lo hago. Esto a mí me sale. Ok. Año 2002 en adelante. De show. Y Nietzsche, ¿cómo empezó Nietzsche en esta conversión? En las odiendas. De eso yo sé. Yo empecé viendo luchar libre con mi papá. Después que estaba viendo luchar libre con él, mi pai fallece. En eso que mi pai fallece, mi hermano, el supermuñeco Jalcoa. Era una leyenda. Entonces él era como el que ha hecho buracarrana en la calle, fue a los llevados a las independientes, que él luchaba. Que una vez me acuerdo que metí para el ring y si saben luchar a siempre igual vuelta para atrás y Pelayo me vio. Y me dice, pero que ese muchacho que es. Y me dice, no, ¿dónde es mi hermano? Eso yo lo estoy enseñando así. Y me acuerdo que ese día en la cancha Valencia y abajo hace años, estaban los hijos de Pelayo. Y hacían lo mismo que yo. Ok. Y con los hijos de Pelayo nos gustábamos que sí esto. Y después seguí para lo que a través de la depresión de mi pai cuando mi pai fallece, pues me hice una promesa de que dije, bueno, papá, te voy a llegar a donde tú, a donde tú, a lo que tú yo veía, para no ver el día. Para irte para la calle, para no desviarme a jobar, a pelear. Para no irte a los párrafos. Peleaba a los puños, pero no se dan los párrafos. Sí, son párrafos. Y ahí, este, cuando, pues, pasó el tiempo, seguí luchando, me junté con el corrillo mío que fue de Trueno y Jeffrey, porque esos dos son los corrillitos de la Trueno, Jeffrey y yo, y no él después se metió. Pero está bien. Y después me acuerdo que vivía en Caguas y ahí Jeffrey me dijo, para estar rabia, qué sé yo, y eso era la promesa cumplida. Ellos no sabían, pero yo decía, ya, hermano, a ver, a ver, no llegué al camerino. Porque ese fue tu primer break grande. ¿Ya tú habías luchado independiente? Sí, yo estaba independiente con, éramos los tres, Trueno, Jeffrey y yo. Jeffrey se va primero, que lo coge Capitol, y nos quedamos Trueno y yo. Y seguimos los dos. Y eso fue en Barranquita, la primera lucha de Jeffrey. Nosotros fuimos a verlo. Nosotros no me acuerdo de eso. Nosotros fuimos a ver esa lucha con él. Nosotros, mira, que si Jeffrey lo llamaron para Capitol, y nosotros, chamaco, es como que, de verdad, no puede ser. Entonces yo, como que, mira, pues, yo, yo rápido quería como que empezara a estar desde adentro para ver todo desde eso. Y ya, no, entramos todos juntos a Barranquita, nos sentamos ahí, con Rico Suave, creo que el luchó. Con Rico Suave, que ahí fue que la apodaron Jumping Jeff Jeffrey. Jumping Jeff Jeffrey. Pero desde ese tiempo, Jeffrey no había empezado en Igua todavía entonces. No. El primer break fue en Capitol y después llegó a IWA. Después de ahí fue para IWA, pero que después quedamos Trueno ahí. Pero antes de eso, antes de eso, yo me acuerdo, yo iba a practicar a tu casa. Sí, sí. Allá a Trescais. Cuando me dijeron, era acá. A este, mi hermano. El supermuñeco decía, ah, mira, que hoy viene el hijo de Víctor y esto, que si no es otro. Y yo decía, ah, y yo sí el hijo de Tata. Ah, pero hay que respetar que sí es esto. Y yo, bueno, está bien, viene a él. Pero no, está bien verde. Yo estaba verde y él también. Está bien, lindo, lindo. Venga acá, Ilynx, tú tuviste una experiencia antes de llegar a profesionales en las independientes. Porque yo me acuerdo de practicar en toda baja, si no me equivoco, contigo. Sí. Con, contigo, en toda baja, en el fin de Lightning. En el de Lightning, ahí fue que me llevo para allá. A la seca, sí. Y, pero tú comenzaste, ¿con qué compañía comenzaste a dar tus primeros pasos? Nosotros, bueno, a los 15 yo comencé a practicar. Comenzamos rompiendo caídas, en un fin de bolseo. ¿Con quién empezaste practicar? Este, era, bueno, al lado de la escuela intermedia de nosotros, que el Gaillá. El Gaillá tenía que pasar todos los días por ahí. Y como sabía que éramos fanáticos de la lucha, nos pararon y nos preguntaron si queríamos practicar. Este, y comenzamos a hacer las caídas y eso, de coger cuerdas. Los primeros pasos. Este, de ahí hicieron unos talent shows, hicimos una luchita. Entonces, en Cataño, Robert, el dueño de ese don lugar, él tenía una compañía. Él hizo una compañía, Miguelo, también, que ellos tenían, pues, la empresa de ellos. Este, y ahí fue que comencé, y siempre mi hermano y yo. Mi hermano y yo. Íbamos, íbamos casados, como dicen. Mi hermano y yo, y siempre dábamos la lucha y esto, y luchábamos, y nos íbamos. Y, este, nos grabamos la lucha, lo estudiábamos. Luego de eso, es que, este, entro a LWE, una compañía independiente pequeña, basada como en Levitán. Exacto. Y, entonces, ahí comencé a expandirle, a trabajar con otros luchadores, ¿verdad? Que no eran... No eran tu círculo de siempre. Exacto, exacto. Reto de poder, entonces, trabajar con otras personas. Y, las prácticas en casa de Aiza. Y, entonces, voy y los conozco a ustedes, Jeffrey. Este, que es como todo curioso, como él comenzó con Jeffrey por allá. Exacto. Y, entonces, ido más adelante. Más adelante, entonces, comencé Jeffrey. Jeffrey había estado unido en Luan, en W. Lucie, ya tenía esa experiencia. Y yo, como esponja, todo el que me rodeaba, todo, yo quería aprender de todo el mundo. Aprendí, tú sabes, oídos abiertos y dispuestos. Y, por ahí para abajo, las oportunidades comenzaron a visitar. Me acuerdo, Belín, que tenías trencitas, flaquitos, canchitos. Y, por ahí, las gafitas estas que él tenía. Ah, eso estaba embusteado. Con las capas de rayitas. Con las capas de rayitas. Con los tiempos de que practicamos en Aiza, yo llegué a ir un par de veces. Y, ahí fue que te conocí. Después, primera vez que Noel me dijo, mire, este chamaquito va a ser bueno. Yeah. Este chamaco le está metiendo. Yo no fui para Ande Aiza, yo no fui. Vaya, yo fui para Ande Ligning porque Noel me llevó. Sí, pero ahí fuimos para el de veces. Pero ahí fue Ande Ligning, este, decía, ya no, pero este, 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 este hombre. Y llevaba gente, llevaba gente para que viera, como que, y después decía, ah, pues vamos a ser como, como este es el hermano de Carlitos, porque este es mejor que Carlitos. Y vamos a ser este, como que este hermano come bien, la que sigue esto, lo que sigue lo otro. Pues, todo, se quedó ahí. Sí, sí. Oíde, oíde. 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 Sí, Suki. Oíde. Me acuerdo que cuando Lightning lo ve, este hacíamos, como siempre, las monedas quedadas, y brincaba aquí, brincaba allá. Y yo siempre me ponía algo con él, y hacíamos algo, y pues quedaba bien. Exacto. Entonces, llegó un momento que a este le gustaba payasear, y yo me reía tanto que le seguía las payasadas, y este hacía el Spider-Man. El Spider-Man. El Spider-Man. Ya, yo me acuerdo de eso. Para que, ustedes no saben, pero, el Spider-Man, Nietzsche llegaba al ring, se ponía así, se bajaba en el piso como Spider-Man, empezaba a caminar así, y te tiraba la telaraña a los pies, te la jalaba, y tú cogías una caída, rápido. ¡Pá, gata! Y de un momento te tiraba para la soga así mismo, y te hacían un hip-tooth. ¡Pá, gata! Y tú, ven, cogí, brincaba. Y lo amarraba en la soga. Y lo amarraba en la soga. Y lo amarraba en la soga, y estaba así, y la hacían el 6-19. ¡Pá, gata! O en la esquina, y yo vine a coger, entonces, a Lightning le gustaba, se reía, y le gustaba eso, pero él lo hacía con las movidas, y brincaba, y todo lo demás, yo bompeaba, y qué sé yo, ok, había como que esta pequeña química, y la payasada. Ustedes no tenían esa química, y quedaba cabrón. Y la payasada. Si lo hacía yo, yo iba a cagar de lo mejor. La mejor parte de ese momento fue que pagué el gimnasio una vez más, y no lo pagué. Y no lo pagué la mañana, porque Lightning dijo, bueno, este chambaco, trae lo, trae lo para acá otra vez. De hecho, para aquellos tiempos, que eso fue, diablo, ¿qué año fue eso? 2007, 2006. En el dealer, en el dealer. Salí en el dealer, en el dealer, sí. 2006, que ahí fue la primera vez que yo, yo había visto el creer en Destroyer, pero verla en persona, fueron ustedes dos también, de la segunda. De la segunda. Para aquel tiempo que nadie hacía eso, nadie lo hacía. Sí, nosotros estamos adelantados, y adelantados. Íbamos a practicar a la casa de él, y nosotros siempre le preguntábamos, mira, pero tú aprendiste, ¿quién te enseñó? Y él, jugando a PlayStation. Sí, jugando a PlayStation, me daban movida, pam, y me iba para arriba. Pero bueno, está cabrón, porque hay que tener la agilidad. Yo, que tenía un poco de agilidad deportiva, pero yo nunca, de dar vueltas, yo no me atrevía, y nunca me salieron. Y yo dije, mira, ni los trampolines me salían una vuelta para atrás, y yo dije, pero no lo voy a hacer ni de arriba. Yo salía por chaval, o sea, yo todo eso. Pero está chévere la historia, porque está bien, ¿verdad? Usted se entrelaza, porque Jeffrey tiene que ver con los tres, con ustedes tres, en cierta parte de sus carreras. Y Jeffrey enseñó mucho, y ayudó a muchos de nosotros. A mí incluso me ayudó. A mí también. Mi primera lucha en IWA de Jover, fue con Jeffrey, el naranjito. Yo tenía, mira, yo tenía de maestro, tenía a Trueno, que fue el que le enseñó a Jeffrey. Y a Jeffrey, tenía a los dos, papi, y eso estaba cabrón. Y después tenía a la IWA mismo. Esos me hacían unas maldades, un día no, no, yo estaba jangueando, empezamos a janguear, el mío iba a janguear. Y fuimos para un rancho, para Sieles, para allá, que eso era de, 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 de gay. Y yo decía, cabrón, pero esa mami está bien buena, ¿qué es eso? Y yo, 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 y yo hay una regla en el grupo, y yo, ¿cuál es? Si yo veo una mujer, es mía. Y si yo veo una mujer, es de él. Y si yo veo una, pues dividimos entre los dos. ¿Alguien caga nada con esas? Nadie nunca graba con él. ¿Por qué tampoco con él? El último que llega siempre es el... Sí, siempre las paga todas. Yo entré último a ese grupo. Entonces, ¿cómo después de las independientes, que yo creo que es algo básico que todo luchador debe tener siempre? Estar en una independiente y rodearse de diferentes personas, ver diferentes mañas buenas y malas, porque eso, de todo eso uno aprende en la lucha libre y para la vida también. ¿Cómo se dan los breaks? Ya a compañías las pro, lo que es IWA y WI. ¿Cómo fue en tu caso, Link? Pues mira, en mi caso, yo comencé este... Fue como dije, comencé en el EWA y ese grupito de personas se criaron con novelas. Ellos estudiaron con novelas. Elwin, estaba Benji, el cubano, Gil, Mike Piconos, Luis Barreto también entró en ese grupo de más adelante. Había un círculo de amistades que después nos juntamos con la gente de Catania y nosotros teníamos como que lo identificamos así. Pero no, ellos tienen lo de Catania, estamos aquí en Levitown, pero como el grupo de nosotros presentable era más grande, porque todos estudiábamos juntos en el mismo colegio y luchábamos en el mismo colegio y hacíamos todo en la Casa de las Amistades, pero nosotros decimos, pues vamos a hacer la LWA, ¿qué es eso? Pues le evitamos el wrestling y me dice Edwin, y nosotros decimos, pues está bien, vamos a hacerlo, olvídate. Sí, es una empresa regional. Regional, local, de allí, del área. Super regional. Y entonces reconocemos a la gente de Catania, qué sé yo qué, y pues hacemos esta pequeña unión y de ahí para abajo pues salió la LWA oficial con un ring también que compartíamos con ellos y los talentos y todo lo demás. Y de ahí para abajo. Sí, eso fue una de las mejores cosas porque obviamente pues yo estaba acá con mi grupo en Catania y mi gente y los que me enseñaron y mis mejores amigos y mi hermano y eso. Entonces cuando tuve como una situación en la empresa y yo dije, yo voy a salir a verla. Entonces caigo con esta gente y entonces pues una cosa llevo a la otra. Ellos eran amigos de Noel. Todos eran amigos de Noel, de crianza y todo eso. Pero siempre recuerdo cuando como que tuvimos la oportunidad de que yo LWA estaba aceptando un poquito más de talento, estaba mirando los talentos de los independientes. Noel un día me saca parte y me dice creo que hay una oportunidad yo te voy a llevar a la vez y esto y lo otro. Yo pensando, ¿sabes? No, no llevo a los panas tuyos. ¿Me entiendes? Que te conocen de más tiempo y yo de la gente y si se da, se da y si no se da pues Jeffrey también una vez antes de ir a Idol Luan Jeffrey me llevó a Capitol y no sé a lo mejor Rico Suave no se acuerda de esto pero yo creo que no le caí bien a Rico Suave. Yo creo, ¿sabes? Y nunca lo hemos, yo nunca lo he mencionado ni nada, nadie ni nada pero él me presentó con Rico Suave y Rico Suave no sé, como que no cuadramos bien y a lo mejor yo chamaquito y yo me acuerdo que él le dijo a Jeffrey que yo era un andrajoso. Yo tenía una gorra, una camisa grande, las trenzas y eso y ¿sabes? Quizás en el vacilón y eso me traes esta andrajosa aquí y qué es cierto pero nada, no se dio oportunidad ni nada entonces ya yo estaba en ese punto de que o hago que funcione la lucha libre aquí en Puerto Rico o me voy para allá afuera con mi familia y hago otras cosas y eso y yo dije al principio de año este año yo voy a llegar o a Idolua o a Adolio Lucía ¿me entiendes? Ya hay muchas personas diciendo tienes el potencial tienes el talento tienes, tú sabes, conoces a la gente las prácticas esto y esto yo voy a llegar a una de las dos empresas este año si este año no me sale pues entonces sigo haciendo otras cosas yo puedo hacer otras cosas y al principio de ese año que Noel entonces me dice ven conmigo para la cancha y esto y te vas conmigo y te montas y esto y esto no se dice mucho pero muchas personas de mi generación de esta generación le deben mucho a Noel tú sabes se dice un montón de cosas se dice un montón de cosas de verdad pero nosotros necesitábamos a alguien que nos abriera esa puerta y Noel para mí fue la persona que me abrió la puerta me presentó a este en el Terdeño y a este y a Jeffrey vamos a practicar la primera vez que tú saliste fue cuando hiciste de Jeffrey porque esa fue la primera vez que yo te vi en el Camero de Idolua mira mira espérate yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo ahora me acordé bien mira esto esta fue la primera vez que yo lo había ido sentado con las piezas esto fue en Levi Town no eso fue la Pepin la Pepin la primera vez que tú llegaste a ver fue en Levi Town que lamentablemente te dejaron esperando en una esquina y qué sé yo esa era mi lucha como dice de Try Out y yo me quedé en una esquina y yo me quedé en una esquina tráilo sí me acuerdo y yo emocionado y yo ya mira este Wilpre ahora es que es estamos en Levi Town yo te busco esto y lo otro y llegamos a la cancha y lo dejo en una esquina esperando y se quedó esperando un rato porque Sabio estaba tan ocupado y para arriba y para abajo cosas que pasan y contra el tiempo que yo cuando iba a preguntar mira Junior tengo no puedes jugar estoy ocupado y yo ay Dios mío y yo tenía cara de pues no sé cómo irlo a decirle mira no sé qué hacer pues esa fue la primera noche que yo oficialmente lo llevé pero después eso fue en la Pepin que salió que lo haciendo como Jeff pero yo creí bajé estaban porque eran a Tanicha a Tanicha a Tanicha la secuestraron de casa de ahí sabes me va a dar mal la historia y yo salió Jeffrey ahí la cuestión era que la cuestión era que Jeffrey iba a ir a salvarlos o algo entonces lo que hicimos fue que yo fui con el Jack el pañuelo y eso y entonces obviamente pues el favor la persona que me dio la oportunidad que sacaba de su tiempo para entrenarme para tener un ring detrás de la casa me entiende yo tenía yo cogía tres guaguas de Cataño a Bayamón casi toda baja por la número 2 por Ibarriba para llegar a la práctica me entiende entonces lo que se hacía antes por ir a practicar hoy en día la gente no pasa trabajo para llegar a la cancha la gente no quiere ir a los sitios con el carro propio para ir a practicar entonces pues ese día mira vamos a hacer esto y esto y esto y yo la oportunidad que he estado esperando toda mi vida nada bajé las escaleras de la Pepín con la gente comprando la gente Jeffrey y brinqué la valla entré me dieron una pela ok no es Jeffrey está bien no es Jeffrey y se hizo la historia y después de ahí me quedé como como esperando ahí fue que entonces me quedé como que ok que es lo próximo me van a usar me van a poner me van a probar y esto y nada ahí fue que yo dije si no llego a estas empresas pues entonces nada hice lo que hice la pasé bien y eso y vamos entonces a hacer otras cosas y la primera empresa que entonces llegué me acuerdo que fue después de los shows de Ibarriba ustedes contra LX Chicano contra Samoa Joe en enero fue eso en enero febrero verdad Isteria Boricua si esa fue la segunda vez que luchamos con ellos porque la primera vez fue cuando Bukerti llegó a Puerto Rico exacto Chicano con Bukerti Chicano con Bukerti nosotros con LX yo entrené a Chicano para que pelea con Bukerti tú lo entrenaste no pero eso fue Isteria Boricua para principios de año el video y yo fui a ese show yo fui a ese show y yo vi la lucha y yo había un acampal ustedes salieron de los tres reyes magos con los dos con Richard este salió el acampal cuando yo lo vi y vi más o menos un par de los chamacos del acampal yo ahí es donde yo donde yo debo yo tengo que estar ahí yo podía meter ahí yo podía estar ahí yo de ese y fui y fui con par de amistades y muchos de ellos estaban diciendo Wilfred tú puedes tú sabes macho allá es donde te queremos ver y este y yo contra pues me lo voy a poner de meta y es curioso como una vez se declara las cosas y uno se pone un timeline y una meta las puertas comienzan a abrirse entonces yo quiero agradecer a Noel porque si no hubiera sido por él ¿me entiendes? no la realidad es que no hubiera no hubiese pasado dentro de ese mismo grupo no hubiese pasado cuando pasó en Sabana Grande fue en Sabana Grande fue fue en Hayuya fue en Hayuya yo me acuerdo de ese día porque íbamos por ahí nosotros por la número 10 subiendo por ahí para abajo y nosotros no llegábamos a la cancha y cuando llegábamos esto es frío y perdido lejos pero hay un día porque tú saliste ayudada en Sabana Grande fue que yo ahí fue que yo luché y salgo estaba con ustedes estaba luchando yo y chicano contra ustedes y él hizo él creo que fue un salve creo que fue que él hizo ¿verdad? yo tuve un traje después fue después fue que tú dijiste que los primos que hicieron si eso me acuerdo y de ahí para adelante fue que empezó pero yo luché ese día con Elie Scorpio ok yo luché ese día con Elie Scorpio que estaban más o menos hicieron la cartelera ahí con los que llegaron los que no llegaron luché con Elie Scorpio y Pelayo fue el árbitro y es curioso como todo lo que nosotros estamos contando todo lo que nosotros estamos contando más adelante va todo me encaja va a caer claro Pelayo fue el árbitro de esa lucha yo estaba bien nervioso y Pelayo era el que estaba llevándola decía hagan esto y bájate de esto y esto y yo quería demostrar lo que yo sabía pero no vamos a demostrar que yo sé seguir entonces las instrucciones y toda la lucha quedó bien chévere el final que era como que tú lo haces entonces tú dices que la primera vez que tú lo viste fue con estos dos con ellos pero la primera vez que yo lo hice practicando cuando practicábamos la primera vez que yo lo hice fue con este en Cataño ah la cruz que había tú usaste a mí en Cataño en Guanamá al lado no en la escuela ah en la escuela era que sí siento yo no lo conozco a él pero si él lo coge y si él lo quiere si es este es un ángel que el destruye que si es vía de eso como entiende entonces es como que la primera vez con estos dos y la primera vez pero si las instrucciones todo chévere cuando llegamos al camerino es que entonces yo llegué y me estaban esperando pero ahí yo me felicito él y me agradeció y entonces ahí alguien dijo alguien dijo vamos a ponerlos en contra a este con Nietzsche no me acuerdo eso era la conversación chica chica no estaba hablando conmigo y eso fue lo que él me dijo que casar vamos a casarlo con Nietzsche para que se pongan a hacer las dos cosas ahí arriba que va a quedar y ha dicho no alguien dijo ponlos en contra y otra persona dijo no no ponlos en pareja ponlos en pareja y ponlos como si fuesen familia primos o algo y ahí los primos Nietzsche y Lins y después fue Anjayuya y el viñel y el viñel y te la mandan una perra y así el primbol daba pata caía caía parado y así ese día fue que nos fuimos en tu carro nosotros tres ah si yo andaba con ustedes nosotros tres yo andaba con ustedes me acuerdo y eso de los tibos ustedes lo planearon desde esa vez ahí estaban diciendo ese día ese día nosotros después yo me echaba una costilla en el saliendo en el powder me fui por el apron y me trepé la costilla ay verdad que estuviste un rato después y yo abajo subí así y entonces por el camino veníamos chisteando yo no me había podido no me había reír me había reído y luego me había reído de acuerdo de acuerdo y nos paramos en un pop en un pop que yo para que el tiempo estaba solo y así diablo una clase de colorado la colorada diaya yo me acuerdo yo divenido y yo estaba en una esquina así con la barra y mirando como que para el televisor y yo pero nosotros estamos aquí y teníamos que morir a solos ya le pidió veo que tiene una cerveza en la mano y que está veo que está esperando algo quizás es el round de nosotros y de momento sigue así y yo pero que le pasa a Denny a rato es que yo capto y yo digo se está haciendo el solo se tiró el trasmayo se tiró el trasmayo y empezó a jalar y está esperando caer ese día vacilamos a pesar de todo y la costilla me dolió como una semana este va para otro podcast mira que esto lo de mi esposa pero eso es viejo eso es viejo yo no existía yo no tengo nada que ver entonces de ahí surgen los primos y tuvo aceptación porque gustó gustó la pareja de los dos tú sales con las gafas con los collares el vacilón tú siempre estás vivo después salió con los collares también en las gafas yo creo tú le ponías o algo así salí la mía yo salí la mía con mi camisa y mi pantalón hicieron un par de todo el mundo hizo sus cositas todos tuvimos oportunidad de hacer nuestras cosas en otro lugar pero obviamente pues nada dura para siempre y ahí sale la disputa y la oportunidad para ir para para la rabia o ya tú estabas en la rabia ya la rabia ya había pasado ya había pasado y después tú llegaste acá después fue que yo llegué acá pero yo mira para ese tiempo para ese tiempo de la rabia el día que pasó eso que todos nos fuimos yo no me quería ir de dolor de lucir porque yo era bien como que era mi problema la promesa ajá exacto y yo no me quería ir de dolor de lucir pero bueno los muchachos jefe y judy esto pues pues ese día yo no llegué ese día me acuerdo que me estaba cambiando dale que voy para allá porque iba a luchar con último dragón ok porque hicieron un escogido de quien era el que podía no ni que este el hermano hay un pin es el más rápido ese es el que puede luchar con último dragón me entiendes y eso es como que ah pues este es el que es y yo y yo cogí el título yo era el campeón yo era el completo y jefe me dice cambia de que no vamos a ir a un lado y yo me quedamos que sabes como que eso fue que evento fue ese una euforia euforia el día del rey no me acuerdo yo sé que yo me quedé como que ahí fue como que la promesa se cayó esto yo la verdad es que yo no quería irme me entiendes tú sabes que después está Carlos me llamó y me dijo mira yo tenía el campeonato y vas a ir para allá defender el título y yo quería ir pero ya tenía chicanos acá porque chicanos decían no vas para allá te la fuiste el tranquilo y yo decía ya hermano pues pero te está bien mi mano pues y ahí pues seguí acá en el lugar y el resto de historia el resto de historia y pues obviamente la lucha libre pasan 20 cosas y la vuelta pero en la vuelta tú puedes estar en la mitad pues estar arriba abajo en cualquier parte entonces esto es así esto no para pues nadie y en el transcurso del tiempo pues ustedes optan a llegar a W de Lucía nosotros nos quedamos en IWA y cada cual ¿verdad? coge su rumbo porque así es esto hasta que llega el día de aniversario aniversario en Rubén Rodríguez que se estaba se estaba vendiendo pues la historia supuesta invasión intercompañía lo que está ocurriendo ahora el bombazo el bombazo el bombazo lo que está ocurriendo actualmente entre las dos compañías pues aquel tiempo la primera vez que se había coqueteado con eso fue hace nueve años atrás y ya casi diez años y cuando y pues hermano para mí para mí ese fue un momento yo estaba bien emocionado no solo por lo que uno podía hacer ahí pero por todo en general por el negocio en general porque esto es un junta que va a ayudar va a beneficiar a la lucha libre en general o sea no solamente las dos compañeras de la lucha libre y yo creo que este es el break que todo el mundo está esperando otra vez es resurgir bien cabrón ese boom de nuevo y se dio la invasión que de hecho fue en la lucha de ustedes que esperamos nosotros fue en la lucha de ustedes que era y pedallo era el árbitro de la lucha éramos el aniversario con tonterilaining con tonterilaining nosotros éramos un estelar ¿me entiende? eso para mí lo personal mi promesa es un aniversario eso es un logro esto estaba brutal mi promesa todos los del barrio allí metidos y la cancha estaba full ya se estaba buildeando desde antes ya Carlos había ido con Savio el programa este y le habían tirado la pastilla y eso se había vivido como dos semanas antes que había ya estaban la cosa y ese era ese era el detonante ese día entonces pasa lo de la lucha nosotros estamos todos reunidos en yo no sé en qué parte en Santa Rosa estamos todos los dios blue allá que si esto y no aquí pues y estuvimos ahí como hora y pico esperando y tal y no nos llaman y ansiosos y todos ansiosos y dando vueltas y no ya mira arranquen para acá que si este dejamos nos montamos en la montera un montón éramos un montón en la boca mía nos metimos allá en la milla y por dónde por acá pues nos fuimos escondidos para que no nos vieran hasta que llegamos al sitio y nos quedamos ahí esperando esperando y esperando y estábamos en uno de los pasillos afuera en un pasillo en un lobby pero que era el pasillo si nosotros salíamos al pasillo nos veían pero había un pasillito chiquito al lado que ahí estábamos todos ahí Cori y yo como de doce y nosotros ahí espero y espero yo me acuerdo yo me acuerdo que yo pasaba chavando y entré y entré a la puerta y yo ah yo te hacía aquí ah sabio vete para tu casa entonces pues llegó el cue de nosotros de salir y se dio la gente de los bozones después el evento de nosotros que fue en Bayamón en la Pepín que era que se supone devolver la moneda exacto Capitol invadiera IWA lo hicieron pero lo que enviaron fueron talentos que estaban ya en IWA enviaron IWA que estaban en Capitol en aquel entonces o sea muchos incluyéndome nosotros queríamos ver algo un poquito más WWE algo más marca de ellos muchos hablaron de los Colón que también eso fue una para nosotros especialmente era como que un impacto si porque yo creo que era lo que le daba el sello es la guerra de compañía los Colón el significatorio de Lucifer y llegaron a la IWA porque ya sabio era la cara IWA y llegó ahí pues yo digo si Carlos pasa por aquí entonces se va a frizar el infierno pero no no pasó pero como quiera la gente estuvo ahí y como quiera estuvo bueno pero ahí se quedó la cuestión y entonces nosotros acá los cabellinos de IWA nosotros pero ¿qué pasó? todavía no se sabe no sé cómo era el ambiente allá con ustedes yo lo voy a decir aquí nosotros nos dijeron después de ese no hay más no así sí no de hecho recuerdo que Gilbert hizo lo que hizo en el fin de en el fin de exacto entonces después cuando en eso fue lo más que se enfocaron no es que nosotros llegáramos que Gilbert hiciera lo que hiciera que es lo que tú sabes ahora que hay que de esto no no eso eso murió ahí no nos dieron detalles nosotros no sabemos si son ustedes allá tú me entiendes si algo pasó acá no eso quedó allá pero entonces pues ahí pues nosotros estábamos como que mera pues llegaron se fueron ok y ahora y ahora que llegamos llegamos me acuerdo ese día papi que nos bajamos de fin y un chamaco me hizo así de esto y yo cogí le metí y te tuvieron que sacar por un lado y después se metió papi cuando se gentió de gente que venía así seguí corriendo hasta la guagua fue algo bien bien pasional fue algo bien personal de los fanáticos porque es que para aquel tiempo los coreos de IWI capitol se odiaban bien marcados estaban bien bien marcados yo hice un gira es bueno eso pero tampoco es bueno porque lo importante es que vayan a todas y se las vacilen todas pero eso es lo que demuestra la pasión que tienen los fanáticos de aquí cuando se meten en las cosas y eso lo demostraron en los 80 en los 90 en los 70 pero la demostraron bien y yo y yo lo miré y yo mire y después se metió yo creo que el de seguridad fue a separarnos hasta el de seguridad José fue el que estaba al separado alguien fue a separar le dieron al de seguridad Lorenzana 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 y José los dos estaban allí entonces era algo algo bien bien real para las personas a ustedes le dijeron que hasta ahí llegó a nosotros no dijeron nada nosotros estuvimos como la primera semana pues ellos sabrán ya la segunda semana mera este esperando algo y que vamos a hacer no o sea la gente está ahí porque la gente estaba ahí la gente estaba ahí la gente estaba loca por ver eso y yo este es el breaker hasta que una yo dije pues no aguante más yo sabio dime que hablenme claro no eso se jodió pero como se jodió y por qué y cuándo y cuáles fueron las razones nada ahí fue que este me dijo este sabio ellos dijeron que no yo pero así porque si que ustedes le dijeron algo le hicieron algo no porque no fuck this mother fuck está bien lo dejamos ahí nosotros seguimos nuestra pues lo que tenemos nuestro libreto acá en IWA porque teníamos nuestras riñas y nuestras pendejas y ustedes pues siguen lo suyo en W de Lucie la gente a todas estas no sabe nada que se yo ahí es que se da la oportunidad de que W de Lucie le da como entonces sacar el ángulo de la invasión pero no era invasión no era invasión era que talentos que brincaron para de IW a W de Lucie pues eran ya empleados de W de Lucie pero pues el ángulo lo pintaban como que venían de la otra compañía y no me acuerdo quiénes fueron los primeros que hicieron eso Pelayo era uno Pelayo fue uno de los primeros yo creo pero había otros talentos donde Lightning era donde se estaba aprendiendo que donde Lightning llegaron a esa compañía pero que si pero yo creo que también estaba Vic en ese tiempo vi que estaba en Capito vi que estaba con ellos mismo Roger también estaba con ellos Shane estaba en Capito y toda esa gente fueron los que llegaron a IW fueron un par de luchadores de IW que se fueron yendo hacia Capito y pues hacia el lado pues el ángulo de invasión y Pelayo era el árbitro rudo de ellos tienen el corillito acá hasta que un día nos dan la llamada a nosotros nos llamaron y tú me dijiste porque a ti fue que te llamaron me llamaron y me dijeron esto y yo ajá ajá así porque sí y yo y llamó fulano que llamemos a Carlos exacto y yo pues está bien pues vamos a llamar a Carlos aquí no se pierde nada ahora es que viene lo bueno ahora es que viene lo bueno aquí es que ustedes quieren ver aquí es que venimos busca ese fresco ahora es que estamos entrando en el tema más controversial de la lucha libre moderna y ahí es que ya ven a Carlos pues te y yo vamos a llamar si quiere que sus invitados disfruten de la belleza y vista natural del campo visite y utilice las facilidades de Hacienda La Colina para bodas cumpleaños y todo tipo de actividad social o cultural en el barrio Maguayo de Dorado un lugar encantador para pasarla bien Hacienda La Colina excelente lugar para su actividad haga su reservación 787-318-7987 Hacienda La Colina llamamos no que si este estos ofrecimientos para estas fechas estilo otro con estos muchachos y yo de primera instancia dije para trabajar con mi chilin eso es fácil eso va a ser un vacilón porque nos llevamos nos conocemos y va a quedar cabrón eso yo no tengo duda de eso vamos a hablar de lo más importante cuánto nos va a pagar ah pues tanto y yo pues tanto por dos días ah pues por dos días ok y nosotros dejamos esa conversación ahí después porque empezamos a hacer el brainstorming nosotros nos reunimos con él personalmente en una panadería en la ceiba en la rúper y quien pagó la comida él pagó la comida él pagó la comida la llamada me hacen el acercamiento me dicen mira que llames a Carlos y yo yo no voy a llamar a Carlos yo yo no conozco a Carlos yo llamo a Denny yo mira a Denny me pasó esto me dijeron que llame a Carlos y que Carlos quiere bregar entonces ya vamos a Carlos pasa la llamada aceptamos la reunión entonces vamos a la reunión que fue en la panadería la ceiba en la rúper y cuando entramos él estaba allí con su gabán y se levanta mira aquí lo saluda y que se o que nos sienta así mismo y nos dice esta es la que hay Nishi y Link son campeones mundiales en pareja queremos hacer algo ajá estas dos fechas y este es el número así de que sonaba tan good to be true ajá porque era nosotros lo que pensábamos era esto está muy bueno para ser verdad porque cada vez uno dice pero ve esto es W, 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 C las historias de no pagar conocemos los brinque brinque ¿entiendes? y los bouncing checks y everything y como que nosotros nos quedamos como que ajá ok pues está bien sí, ok y salimos de allí con un ok entonces después que salimos de ahí como que ajá hicimos el con un acuerdo verbal exacto un acuerdo verbal y entonces como que salimos y nuestra reacción era como que ajá hicimos el pacto con el diablo porque eso fue lo que pensamos nosotros ya estábamos en IWA en parte Sabio se va a encabronar Sabio no sabía nada de la reunión nada Miguel Pérez no sabía nadie sabía nadie sabía nadie de IWA nosotros no le dijimos a nadie y yo le dije vamos a quedarnos nosotros callados este porque para eso faltaba tiempo para eso faltaba era como dos semanas o tres semanas o un poquito más digamos en un rango de un mes aproximadamente no digan nada un video de esos de un video de esos de José Roberto a las millas y y y y pues yo digo diablo pues salimos de de Carlos que se yo creo que en esos días el otro día este pues a mí se me prendió el bombillo con este y yo digo este mano yo le dije a este vamos a ver vamos a hablar con Nick Chilings a ver si ellos se atreven aquí que nos dejen que nos dejen ganar ese día que falten la semana que viene a Capitol que vayan a IWA y se llevan los DIWA y dejamos la gente loca a ver que pasa a ver si no se ve la mierda invasión pero antes de eso yo me acuerdo que tú tú estabas como que tú me decías pero es que no esta gente nos va a coger de pendejo tú me decías Carlos nos va a coger de pendejo yo siempre estaba la defensiva con Carlos yo lo sé yo lo sé pero algo algo tenemos que hacer para que estos cabrones otra vez puedan volver a como que no sé o lo hacemos o lo hacemos o lo hacemos y tú me decías pues es que Sabio me va a coger y me va a lanzar un hit cabrón Sabio me va a comer el culo y yo era como que entre tres y dos tres y dos pero era como tener el diablito aquí y el angelito acá pero el diablito te está jagando la oreja más todavía el diablito es un buen cliente y cogía el angelito y lo mató y yo le digo pues sabes que vamos a hacerlo yo voy a llamar a Lynx porque yo tenía más comunicación con Lynx y nadie me llamaba a mí porque yo a mí para el capital tampoco me llamaba me llamaron a mí entonces yo pues está bien pues vamos porque podemos hacer esto, esto y esto y esto déjame llamar a Lynx para explicarle todo como es para que él sepa y pues nada yo entiendo que no debe haber ningún problema y entonces llamo a Lynx y le explico y Lynx está en un silencio profundo y yo a veces chequeaba el teléfono a ver si estaba todavía ahí me crezó pero si estoy aquí ah ok yo le digo mira esto 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 entonces nosotros ya habíamos tenido una pequeña un pensamiento o habíamos ya planificado esta pequeña película de que hubiese pasado o que va a pasar si hacemos esto si en la lucha pasa esto si cuando pase esto haga un 1,2,3 y ya nosotros tengamos las correas y ya nosotros teníamos adelantado un pequeño booking ya de lo que queríamos hacer entonces le cuento a Lynx y Lynx me dice mira yo no te voy a decir nada déjame llamar a la Nietzsche y déjame explicarle a Nietzsche porque no sabes somos parejas y esto es lógico hay que contar con uno al otro y pues déjame yo pues está bien y yo perfecto entonces yo tengo una buena vibra después de esa llamada y llamo a Den y yo pareja está todo bien está todo planchado y dame respuestas a los dos y me dice chico vamos a ver pero no sé habla con sabio yo todavía no he hablado con sabio yo chico pero ya Marvy habla con junior y nunca se lo dije la cuestión es que llega el momento que ah pues mira para que grabe la promo como tal día en un jueves creo que era por la noche en allá en la torre en las oficinas viejas de W Lucie y pues llegamos estilos ay perciado que diablo me fumé como dos cigarrillos antes de subir corrido y pues subimos allá arriba que se yo como tal que que lo ven que hacer ok pues la promo así estos están ellos ustedes estaban tirando el reto abierto y nosotros llegábamos de la nada y el descareo y el septiembre negro lo dejamos caliente y nos íbamos ahí pues grabamos esa parte grabamos todo y volvemos y nos vamos abajo ahí nos vamos abajo los cuatro y yo les ven y les explico a ustedes lo que quiero hacer y digo mira quiero hacer esto por esto por esto y por esto yo sé que nos vamos a talentar acá y allá yo lo que pensaba en ese momento es que vamos a estar calientes con cojones si nos pueden botar para el carajo a los cuatro pero la gente son el vaqueo nosotros la gente y la gente va a pedirlo cuando hablamos con ustedes ustedes dijeron que sí yo dije pues está plan show el sábado aquí nosotros el sábado que viene allá ustedes toma y toma y que se joda todo un par de días antes del show llega qué sé yo jueves jueves o viernes entre miércoles o jueves el show fue sábado yo había dicho primero que no él me llamó después y me dice mira que no eso fue lo que pasó cuando yo llamo él me dice dame un break y déjame llamar a Nietzsche entonces yo espero esa llamada y estoy en casa también me fue un cigarrillo y qué sé yo ok estoy en casa y me llama y yo estoy ajá mira hablé con Nietzsche pero es que Nietzsche tú sabes me está diciendo pues que no se quiere calentar que él quiere bregar y pescáramos estábamos en el estábamos bregando estábamos en un peak nos están y es verdad porque el push era de ustedes porque nos chavamos bien duros ¿me entiendes? exacto nosotros cuando Chicano se fue de Duru Sipo y Duru nosotros no seguimos detrás de él teníamos que soltar a Chicano ya para entonces nosotros abrí su camino y nos costó pero nos costó esto no fue fácil para nosotros porque ustedes tienen el calentón de los de Chicano encima porque no confiaban en nosotros se van a ir con Chicano porque hay una cosa que no mucha gente sabe cuando nosotros estábamos en Ido Lugas nosotros tuvimos una reunión en el camerino en ese último show yo creo que era el show de navidad y nos reunieron y el pere con una gente y esto Chicano cuando salimos de ahí dijo yo me voy me voy Chicano estaba en conversaciones con Hugo es para darle un poco de contexto cuando Chicano Hugo habla para Chicano en WLUC Carlos le dice que está bien y Chicano dice pues mira tengo los muchachos tengo los primos y entonces Chicano no quería cuervos Chicano no quería cuervos yo era el que estaba ahí no recuerdo la aventura tú sabes nosotros calles y que se yo que vamos a porque el cuervo comenzó en el WLW todo eso también y fue otra persona también que yo le di la mano lo ayudé y entré en el WLW y lo recomendé y mira con el stream combat division y toda la cuestión al igual que un montón de gente y yo estaba ahí me entiendes estuve ahí la carrera mi de cuervo fue como paralela y entonces él era campeón nosotros éramos campeones te acuerdas el Chicano tenía algún campeonato tenía el campeonato de algo teníamos todos los campeonatos entonces cuando nosotros me acuerdo se lo entregamos a IBE después toma 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 pero entonces la cuestión es que cuando este Hugo habla por nosotros Chicano Carlos Colón parece que le dice que no o solamente Chicano no no solamente Chicano Chicano iba a hacer algo con Brian y Chicano dijo frente a nosotros habló y dijo ah pues está bien pues no hay problema si no los quieren a ellos pues yo no voy si no los quieren a ellos pues yo no voy pues yo espero hasta que los quieran a ellos así dijo frente a nosotros que fue una de esas pruebas de las primeras pruebas de lealtad que es como que no te preocupes hazlo vete que si esto o sea y el Chicano no 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 yo estoy con ustedes y esto y lo otro entonces entramos todos acá entonces cuando sale Chicano que hacen el revivir de la ídolo de nuevo con Zaya y qué sé yo qué estaban esperando que nosotros nos fuéramos ahí nos preguntaron un montón de veces ustedes se van a ir y nosotros no 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 vamos a quedarnos aquí vamos a bregar que si esto la otra cartera después de luchar ustedes se van a ir ustedes se van a ir dígalo se van se van y nosotros que no que no que no y entonces ahí fue que empezaron a darnos el break y nosotros nos fortalecieron como pareja dentro de la empresa obviamente hay muchos factores y la carrera de nosotros siempre ha sido así siempre hay unos factores que hacen que nosotros estemos en el lugar correcto en el momento perfecto con la gente correcta y nos fortalecieron como pareja y no querían luchar con nosotros las parejas de ahí los luchadores de ahí no querían me imagino que no querían hacernos el trabajo por miedo a que nos fuéramos sí sí siempre pasa ellos se van a ir para ir a lugares cualquier en email y ustedes tirándolos para allá y nosotros acá llegan los primeros en llegar los últimos en irnos siempre los primeros en llegar de día antes que los fanáticos para tener el feeling de la cartera y cuadrar bien y eso es bueno uno tenía que ventilar ese mismo ambiente allí mismo y los últimos en irse todas las grabaciones todo el mundo recogiendo y eso pues está bien pues vamos el trabajo se termina nos costó ganarnos esa confianza dentro de la empresa ellos son un círculo bien cerrado en pequeños y nos costó entrar y nos llamaban todos los días y nos hacían preguntas nos pusieron a prueba nos pusieron a prueba ¿me entiendes? pero cosas de confianza miren ¿qué ustedes creen de tal cosa? ¿qué creen de nosotros chamaquitos? pero que sentíamos que estábamos que eran parte que eran parte que lo estaban tomando en consideración exacto y entonces siempre yo vi que nos decían los primeros en llegar las primeras caras que veo dentro de su comunicación los primeros los primeros en llegar que si esto que si lo otro y hay cosas buenas 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 hay viajes hay cosas y nosotros los viajes acuérdate vamos a mantenernos ya brincamos de allá para acá ya brincamos de aquí para allá ya este se había ido después yo le digo a este mira no podemos luchar ni independientes y el por qué yo porque no nos vamos a quemar vamos a coger el nombre vamos a que ellos nos pidan que los independientes nos pidan y nos pedían pero nosotros no no podemos estábamos en nuestro momento y queríamos tratar de hacer las cosas bien no siempre en la lucha libre hacer las cosas bien está bien pero en ese momento en la juventud y eso nosotros decíamos espérate este es nuestro momento contra estas ideas todo esto está llegando de ahora esto no era parte de nuestro plan acuérdense ustedes tienen ustedes están formulando su plan pero nosotros ya nosotros teníamos algo trazado acá entre nosotros WLC extranjero estas otras compañías afuera y todo eso entonces cuando cuando llegan y nos ponen esto sobre la mesa se ve bien y suena bien pero nosotros tenemos un camino trazado también esto nos va a afectar nos va a afectar nos van a hacer a las puertas muchas cosas que nosotros pensábamos que después nos hicieron sentir como pero que otra cosa también que que de ese día porque está bien esa parte que tú dices y tienen toda la razón pero que a veces uno sabe que los promotores a veces nos endulzan los oídos con 20 promesas que uno sabe que después unos chamacos se las cree todas pero ya uno de zorro viejo que venga uno ahora a decirte mera que esto y lo otro y tú sí claro que sí campeón tú sabes si ustedes estaban más adelantados que nosotros tenían más experiencia yo empecé viejo en esto y yo vi mucho negocio antes de treparme un ring y yo vi muchas mierdas en parte sí a veces uno uno se ilusiona con cosas porque uno le gusta esta mierda y uno quiere hacer lo mejor que uno puede lo mejor que uno puede hacer con lo que tienes en el momento pero a veces las cosas no son así en la lucha libre no todo es un cuento de hadas y es como tú dices disculpa es como tú dices ya bregar con Carlos Colón ya tú te vas a la defensiva si tú tienes que ir ya con el cuchillo en la boca y que ¿cómo fue? entonces quizás ustedes vienen ¿la semana qué? ¿la semana qué? no ahora ustedes vienen como media generación antes que nosotros ¿me entiendes? y nosotros éramos después tú nos ayudaste a entrar ¿me entiendes? y tú me acuerdo que tú me dijiste una vez claro me acuerdo claro que tú me dijiste tú no puedes confiar en nadie en este negocio y yo te pregunté ni en ti y tú me dijiste ni en mí ni en mí ¿me entiendes? que ustedes vienen con esa ya yo veía cosas también ¿entiendes? ustedes vienen con esa malicia ustedes vienen con esa malicia ¿me entiendes? y ustedes están preparados como para todo yo lo voy a ver a la defensiva yo estoy entrenado para ver todo a lo positivo ¿me entiendes? todo lo que me están diciendo yo mi naturaleza no me deja de decir me está mintiendo este es un embustero ¿me entiendes? mi naturaleza es porque él te tuviese que mentirte obviamente aquí en la lucha libre pues uno aprende pero mi naturaleza mi crianza la manera en que yo quería era bueno él no tiene que decirnos hay esto y esto y esto y ahora nosotros sabemos por qué exacto pero entonces yo me acuerdo le dijeron como que le habían dicho que no por esa misma razón y estaban ya con otras no, no y el plan yo decía ya los monos esto puede resultar y yo llamé a Mui a Mui en México Mui está en triple A yo hablaba con él de mil en cien pero ese día en los mensajes de Facebook nos conectamos y como ah ¿cómo está? ¿cómo está todo por allá? esto y lo otro yo cabrón dame un consejo estoy a punto de hacer esto y le expliqué y él me dice se lo merecen que lo hagan no ustedes Capitol se lo merecen que se lo hagan pero no lo hagan porque va después te vas a joder yo lo hice y mira como pues tú estás en México cabrón y estás de lo más yo le dije tú estás en México y no me vengan a decir que te va a estar yendo mal pues tú estás cobrando de lo más bonito por allá estás viviendo de eso estás viviendo allá en México exacto llevas años por allá y él me dio el consejo y me dijo que no que no y también porque eran ustedes o sea y él con ustedes no tiene beef ni con nadie como que no le digan que esos muchachos exacto o sea no sean cabrones y yo chicos y yo decía no es por ellos es el cabrón de Carlos por la mierda que nos hizo de este cabrón me cogió el pendejo sin yo estar en la compañía de él con la invasión y yo eso lo cogí personal y yo este cabrón yo me tengo que desquitar y pagamos nosotros lamentablemente pero pero que usted nosotros sobreavisamos y nosotros le pusimos la propuesta y está y dijeron que sí y pues yo estamos hasta cierto punto pues yo acá sí pero usted tiene más confianza con él hablando en aquel tiempo que conmigo yo no tenía ni confianza ni con él hablar de él yo después dije después dijimos que no y que no ah pues está bien pues está bien vamos a ver ahí es que viene esta parte que quizás no se ha dicho entonces la cuestión fue en el camerino pero es que eso es lo que le quiero decir que usted nunca contra usted no vieron las señales no pero eso es lo que voy a decir ahora que cuando me dicen mira no que si yo que nosotros hacemos la entrevista y nosotros todavía tenemos este plan de que si vamos a hacerlo lo vamos a hacer esto va pero yo nunca le hago una comunicación de vuelta a él de que no va él me dice a mí mira no y yo le voy a decir a Denny mira Denny me dijeron que no pero yo debía haberle dicho entonces a a Linx mira no pues está bien se lo dije a Denny y pues nada vamos a ver lo que yo ahí quedó ahí murió pero yo me quedo callado y digo no sea por el brazo lo vamos a hacer pues está bien a Denny ahí lo dejé ahí yo dije yo dije no pues mira vamos a hacerlo así y ese día y ahora que estamos aquí y él no lo ha escuchado nunca tampoco nadie lo ha escuchado no él el único y yo dije pues bueno pues la lucha va normal este no él yo entro y cuando yo cante Sonce Flips te ready porque hay que sea de los dos lo voy a chutear y va a ser one to three a la mala y yo no quería hacerlo yo no quería hacerlo a la mala yo quería hacerlo chambeao pero pues si no pues lo vamos a tener que hacer porque este plan va este cabrón me las va a pagar y pues no pasó que pasa llegamos temprano nosotros este caballero y yo tenemos ya todo ahí pues ok no podemos ir a nuestros carros porque nos van a pillar y de aquí nos salimos a la película a la película esto fue Ocean Eleven Ocean Eleven pero planificado yo no puedo ir a mi carro ni tú tampoco pues donde podemos dejar los carros de allí en Caguas en la cancha de Caguas pues en tal lado nos dejamos los carros en tal lado y que nos va a llevar pues la persona de ahí cuando nos lleve el kiosco nos va a llevar allí nos lleva allí y me los deja allí ok y quien va a ser nuestro get away car el carro de la huida ah pues el carro es este esa persona llega el carro en que nos íbamos a ir pero yo digo también ok aquí tiene que haber alguien que grabe esta lucha porque lo que va a pasar aquí si pasa como está no lo van a pasar nunca lo van a pasar por televisión y no lo van a enseñar y no yo necesito una persona que esté grabando esa lucha de principio a fin y estaba allí y más necesito a dos personas armadas por si acaso a mí me sacan una pistola yo no tengo un carabinero pero tengo dos cabrones que decir y estaban allí yo tenía un corillo de gente allí una película teníamos todos los puestos cubiertos una película ahí yo tenía gente yo tenía gente dentro del caberino también también había gente dentro del roster del mismo W que estaban conmigo los carros los dejamos yo le dije a este no te traigas maleta eso llama mucho eso es muy grande llama mucho la atención trata de llevarte tu equipo en un bultito pequeño que quepa todo ahí y cuando terminemos aquí que nos cambiemos la ropa esta persona le vamos a dar los bultos se los va a llevar aquel carro el carro la persona estaba por allá yo le dije la persona tiene esta camisa así, así, es así anda dos bultos en la mano cuando tú lo ves abre el baúl es del carajo él abrió la persona tiró los bultos cerró el baúl y siguió caminando como si nada otra persona cerró el carro y se metió para la cancha nosotros llegamos y lo primero que hicimos esto es una película del Caponi pero lo gracioso de esto lo más gracioso fue el que cuando llegamos nosotros llegamos bien temprano como a las 3 de la tarde estaba Carlos solo arriba acertado yo vi que estaba de viaje yo vi que no estaba en Puerto Rico no, nos fuimos a cobrar nos fuimos a cobrar de primero ese fue el acuerdo que nosotros hicimos en la panadería los chavos antes de la lucha y que sanguí se comieron en la panadería yo ni me acuerdo un cubano creo que fue un cubano cubano y yo le dije yo le dije a Carlos este Carlos los chavos y con este no, que si yo no, que después yo con todo el mundo yo no siento el mundo tampoco dame mi chavo porque este fue el acuerdo antes de la lucha antes de yo ponerme la ropa de luchar yo tengo que tener ese dinero en mi bolsillo completo no la mitad completo y la cantidad que nos ofrecieron estaba buena estaba buena una cantidad bastante razonable para lo que se estaba pagando en esos tiempos coño y pues cool hicimos todo tenemos todo yo termino mi última comunicación porque ahí estaba mi cartera mi celular todas las pertenencias de nosotros todo en esos bultitos después de ahí nosotros no tenemos comunicación con el resto del mundo lo que me dio risa fue que Orlando nos llama Orlando Colón y los delfines y yo estoy acá este me dice mira que Orlando elfines y yo vamos a ver que nos dice yo estoy acá escucho escucho uno, dos, tres Pelayo de la patada uno, dos, tres y no pero después vi el aftermatch Pelayo y ¿quién era el otro? el atache el atache el atache que era la guerra del árbitro de Capito el árbitro de IW pues ellos se van en un careo y se van a entrar a los bimbados ustedes están acá a la expectativa como que foge y la comisión llega manda a parar todo y manda a congelar los campeonatos y le van a congelar los propios campeonatos en serio y le dije pues está bien ahí pues yo me fui y le dije a este la clásica en el one, two, three nos vamos porque realmente eso fue lo que habíamos nosotros como que imaginado que hubiese que pasara y pues parece que nos escuchó porque cuando él nos dice no, que muchachos cuando ustedes llegan son el flip one, two, three ustedes cojan la correja y celebran y nosotros nos miramos y nos quedamos como que no no, no lo puede ser me la diste en la mano no puede ser entonces yo le digo a este no sé esto lo pusieron así porque y me dice vamos ya se acabó vámonos hicimos la lucha la lucha quedó cabrón eso sí eso yo no lo puedo el público está bien dividido la gente estaba la gente estaba ustedes contaron y si nos contaban igual los bots que hacíamos al principio cuando, por ejemplo si yo entraba contigo todo lo que tú brillabas y este que brillaba y yo antes de la lucha yo me jodí una mano tú ves el video yo tengo un vendaje aquí usted iba aquí pero lo más brutal de esto es que el sangano este que está aquí en plena lucha dice ay me jodí una costilla y en booster está preparado para coger porque está oficiado como un lechón ¿entiendes? entonces cuando eso pasa un, dos, tres que si esto yo estoy abajo en el ring y yo creo que me pasan por el lado y siguen corriendo para la puerta y yo dije no porque no en el final tú y yo nos íbamos para afuera en un lazo por eso estábamos afuera y ganaron ustedes cogen los títulos nos paran por el lado y yo me quedo así mirando y Wiffertán en el ring y yo me quedo mirando así cuando los veo corriendo yo dije estos caras fueron de pendios eso fue lo más que me prendió dando un poco más atrás la lucha la lucha estuvo cabrón el contenido de la lucha estuvo por encima pero yo sé que ese día ese día ese día cuando yo miro así y yo veo a Bocachula que abre la puerta pero este Sandojo se lo están jodando y salí corriendo él nos escuelta yo voy corriendo yo voy corriendo la mamá que tenía que para coger a la novela yo le pasé por el lado a este yo le pasé por el lado no le iba por el título así y yo decía si yo cojo a Noel de Guadachi yo corriendo yo te digo tengo a Noel ahí ok ok dando dando un un rewind un rewind para la lucha nosotros porque es importante también este nosotros toda la lucha tú me dijiste que alguien tenía la lucha alguien la grabó eso está en youtube eso está en youtube la lucha completa septiembre negro de 2012 ok ok no como fue se llama algo de yo lo busqué así no había me salió así es algo en septiembre negro invasión en septiembre pues la lucha esta gente cogieron el micrófono al principio lo que nosotros vamos a hacer va a revolucionar la lucha libre que es cierto en la promo también lo dijimos si pero lo dijeron oye lo dijeron en la promo y es para televisión para la gente pero ustedes estaban ahí nosotros estábamos con los títulos ustedes estaban ahí diciéndonos y diciéndole a la gente nosotros vamos a revolucionar la lucha libre porque este negocio que es cierto que nosotros nosotros lo dijimos nos vamos a llevar esas correas cuando decían ese va a ser el septiembre más negro de sus vidas oye todo el pueblo rico sabe que la lucha libre hagan los títulos parejas parejas como los títulos parejas como las armas por eso parejas como como un deline mismo como los fugitivos y ahora es la manera que la manera la diferencia de la humanidad es muy fuerte porque a lo largo de este es el señor y yo somos los primeros mujeres que se va a dejar desde ahí porque y la única y la única nación por este señor y yo estamos aquí no es porque dejando con guiso no es porque vito y yo viva guiso mucho menos nos mandó sabio vega no nos mandó miguel la razón por la cual estamos aquí es simple y sencilla y es porque cada uno de estos canáticos lo quería que se va a dejar y se va a dejar y se va a dejar y se va a dejar venía la ventana de la patria mantiene la cara a los dos canadinos de la ciudad y se va a dejar de esta mierda y se va a dejar y se va a dejar de la gente y aquí lo agradecemos por ti y hoy aquí yo soy pobre campeón hoy y aquí yo me llevo esa correa y ahora esa correa sigo a la ventana a otro miguel esta historia continuará